¿Cómo estás Pablo? Contame cómo surge esta iniciativa de que la agencia acompañe. Bueno, buenos días. La verdad que de acuerdo al decreto 657 que firmó nuestro señor gobernador el día 17 de mayo, que declara el Día Provincial de la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual y Identidad de Género, creemos importante que la agencia Córdoba Joven se sume en esta iniciativa y trabajemos en conjunto con el Ministerio de Justicia, con el Subdirector de Derechos Humanos, el doctor Alejandro Escudero y con el Ministro Angulo y todo su equipo. Nos parece importante que también nosotros nos sumemos a esta iniciativa porque creemos que es parte de la agenda pública de la juventud poder trabajar. Por eso nos parece tan importante estar hoy aquí y colaborar con trabajar por este decreto 657 que recién mencionaba. Así es, interesantísimo taller, además para concientizar, profundizar el tema de la inclusión social, es muy importante y vos sentís que la gente está un poco más comprometida con el tema de los derechos humanos y la diversidad sexual o todavía es un tema que la venimos luchando. Es un tema que hay que trabajar, pero sin duda es que es un tema que ha avanzado mucho. El poder tener conocimiento de la materia permite también tener más tolerancia. Este no es un tema que estaba instalado hace 10 o 15 años en términos de derechos humanos. Hoy sí el Derechos Humanos aborda esta problemática puntualmente, o no problemática, esta temática, estas formas de inclusión, que son fundamentales para que haya una sociedad equilibrada, equitativa, participando todos los sectores de la sociedad, en donde de esa manera se van a poder vincular mejor en la medida que nos entendamos, nos comprendamos, porque todos necesitamos vivir en una sociedad que nos incluya. Excelentísimo taller, Paulo. Muchos éxitos, por supuesto. Y nosotros de la Agencia Córdoba Joven seguramente vamos a estar acompañando. Sí, vamos a acompañar en todas las iniciativas, como dije, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, porque creemos, repito, que la inclusión debe ser parte de la política pública y la agenda pública de la juventud en nuestra provincia. Así que, celebrando que se den estos espacios de participación y poniendo todo nuestro aporte para que la juventud se sienta más comprendida, más cómoda en esta sociedad. Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, promoviendo el bienestar social, te felicito. Bueno, gracias a ustedes.